Los concursos de belleza a menudo se ven como una celebración de la belleza física. Sin embargo, los concursos modernos se esfuerzan por ser más que sólo una exhibición de apariencias. Buscan evaluar a las concursantes en su inteligencia, porte y capacidad de articular sus pensamientos sobre temas importantes. Este cambio refleja un cambio social más amplio en el reconocimiento de la naturaleza multifacética de la belleza. El concurso de Miss Universo España 2024 es un evento prestigioso. Reúne a mujeres talentosas de todo el país para competir por el codiciado título. La ganadora representa a España en el escenario internacional en el certamen de Miss Universo. La competencia es un trampolín importante para muchas aspirantes a modelos y figuras públicas. El concurso es un proceso riguroso que implica múltiples rondas de evaluación. Las concursantes son evaluadas en soporte, elegancia y habilidades para hablar en público. Participan en varios segmentos, incluyendo trajes de baño, vestidos de noche y rondas de entrevistas. Cada ronda pone a prueba diferentes aspectos de las habilidades y personalidades de las concursantes. La parte de la entrevista de la competencia es particularmente crucial. Permite a las concursantes mostrar su intelecto y habilidades de comunicación. Los jueces a menudo hacen preguntas desafiantes sobre asuntos de actualidad y problemas sociales para evaluar la comprensión y las opiniones de las concursantes. Durante el segmento de la entrevista, a Miss Cataluña, Lara Doval, se le preguntó sobre la disminución de la tasa de natalidad en España. Este es un problema social relevante con implicaciones significativas para el futuro del país. La pregunta tenía como objetivo evaluar la comprensión de Doval sobre el problema y su capacidad para articular sus pensamientos. Sin embargo, Doval pareció malinterpretar la pregunta. En lugar de abordar la tasa de natalidad, habló sobre el descenso de la notabilidad. No está claro si escuchó mal la pregunta o si realmente malinterpretó su significado. Esta mala interpretación condujo a un momento de confusión y diversión. La respuesta de Doval rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La respuesta inesperada y algo sin sentido llamó la atención de los espectadores en todo el país y más allá. El videoclip de su respuesta se compartió ampliamente, generando numerosos comentarios y reacciones. En respuesta a la pregunta sobre la disminución de la tasa de natalidad, Doval expresó su preocupación por el descenso de la notabilidad. Explicó que este descenso es un problema significativo que afecta a la sociedad española. No está claro qué quiso decir con este término, lo que aumenta la intriga y el humor de la situación. Doval explicó además que este descenso de la notabilidad es algo contra lo que la gente debe luchar. Sujirió que potencialmente podría tener consecuencias negativas para el planeta y la sociedad. Su entrega seria y su aparente preocupación genuina hicieron que el momento fuera aún más memorable. Si bien su respuesta estaba claramente fuera de tema, fue entregada con confianza y convicción. Este contraste entre la seriedad de su comportamiento y la naturaleza sin sentido de su respuesta aumentó el efecto cómico. El momento se convirtió en una sensación instantánea en línea. Sección 5. El poder de las redes sociales, amplificando el momento. La respuesta inesperada de Doval rápidamente ganó terreno en las plataformas de redes sociales. El videoclip de su respuesta se compartió ampliamente en Twitter, Facebook, y otras plataformas. El incidente se convirtió en un tema de tendencia, generando miles de comentarios y compartidos. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la amplificación del momento. Transformó un intercambio breve, aunque humorístico, en un escenario nacional en una sensación viral internacional. El incidente demuestra el poder de las redes sociales para difundir información y moldear el discurso público. La difusión viral del video también destaca la velocidad a la que viaja la información en línea. En cuestión de minutos, el clip fue visto por millones de personas en todo el mundo. El incidente se convirtió en un tema de conversación global, demostrando la naturaleza interconectada de la era digital. Sección 6. La presión de hablar en público. Un foco de atención en el escenario. El incidente también subraya la inmensa presión que enfrentan las concursantes en los concursos de belleza. De pie en el escenario, frente a una gran audiencia y jueces, se espera que respondan preguntas complejas con elocuencia y consideración. Esta puede ser una tarea desalentadora, incluso para oradores públicos experimentados. La presión por tener un buen desempeño a veces puede conducir a errores. Los nervios pueden apoderarse de las concursantes, haciendo que malinterpreten las preguntas o tropiecen con sus palabras. La experiencia de Doval sirve como un recordatorio de los desafíos de hablar en público, especialmente bajo un intenso escrutinio. El incidente también destaca la importancia de la compostura y la gracia bajo presión. Si bien la respuesta de Doval fue inesperada, mantuvo la compostura durante todo el intercambio. Esto demostró su capacidad para manejar situaciones inesperadas con gracia. Sección 7 Humor y malentendidos, una perspectiva alegre. Si bien el incidente destacó las presiones de hablar en público, en última instancia fue un momento alegre. La mala interpretación de Doval de la pregunta proporcionó un momento de ligereza, en una competencia por lo de más seria. El humor provino de la naturaleza inesperada, y algo absurda de su respuesta. El incidente también sirvió como un recordatorio de que los malentendidos le pueden pasar a cualquiera. Incluso bajo presión, es posible malinterpretar una pregunta o cometer un error. La experiencia de Doval resonó con muchas personas que han experimentado situaciones similares en sus propias vidas. El humor de la situación fue amplificado aún más por las redes sociales. Los usuarios crearon memes y chistes basados en la respuesta de Doval, lo que se sumó a la naturaleza alegre del incidente. El incidente se convirtió en una fuente de diversión y entretenimiento para muchos en línea. La pregunta original planteada a Doval abordó un problema importante que enfrenta España, la disminución de la tasa de natalidad. Esta tendencia demográfica tiene serias implicaciones para el futuro del país, impactando su economía, sistema de seguridad social y estructura social general. La disminución de la tasa de natalidad es un problema complejo con varios factores contribuyentes. Estos incluyen la inestabilidad económica, las cambiantes normas sociales y el costo creciente de criar hijos. La pregunta tenía como objetivo obtener la comprensión de Doval sobre este complejo problema y sus soluciones propuestas. Si bien la respuesta de Doval no abordó directamente la tasa de natalidad, sin darse cuenta provocó una conversación sobre el tema. La naturaleza viral del incidente puso el tema en conocimiento de una audiencia más amplia, lo que provocó discusiones sobre sus causas y posibles soluciones. Sección 9. El papel de los concursos de belleza. Plataformas en evolución. La experiencia de Doval destaca la evolución de los concursos de belleza en la sociedad. Tradicionalmente, se centraban en la apariencia física. Ahora enfatizan el intelecto, habilidades de comunicación y conciencia social. Reflejan un cambio hacia la importancia de la belleza interior y la inteligencia. Son plataformas para expresar opiniones y abogar por el cambio social. Sección 10. Más allá del momento viral, la historia de Lara Doval. Si bien el momento viral puso a Lara Doval en el centro de atención, es importante recordar que ella es más que una simple sensación viral. Es una persona talentosa con su propia historia y aspiraciones únicas. Es importante mirar más allá del incidente humorístico y reconocerla como una persona compleja. La participación de Doval en el concurso de Miss Universo España demuestra su ambición y deseo de representar a su país en un escenario internacional. Posee el coraje y la confianza para competir en un entorno altamente competitivo. Estas cualidades deben ser reconocidas y celebradas. También es importante evitar reducir a Doval a un solo momento o error. Todos cometen errores, especialmente bajo presión. Es crucial tratar a las personas con empatía y comprensión, reconociendo que son más que solo sus defectos o pasos en falso. SECCIÓN 11 CONCLUSIÓN UN MOMENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN El momento viral de Miss Cataluña en Miss Universo España 2024 destacó las presiones de hablar en público, el poder de las redes sociales y la naturaleza evolutiva de los concursos de belleza. La respuesta de Doval fue inesperada y humorística, provocando una conversación sobre importantes problemas sociales. Recordó los desafíos de hablar en público y la importancia de la compostura bajo presión. Demostró la velocidad de la información en línea y el poder de las redes sociales. Proporcionó un momento ligero de entretenimiento y un recordatorio.